¿Sí? Buenas noches, veo que solo están los compañeros de Radio Marca y Andelicitana, ¿correcto? Pero a Pope no hace... Perfecto, gracias. Bueno, pues invertimos en el orden, ¿vale? Empezamos con Cristian y luego Paco. Cristian, adelante. Hola, buenas noches, Pérez. Hola, buenas noches. Primero de todo, daros la enhorabuena por la temporada que habéis hecho, desde luego para enmarcar una temporada, bajo mi punto de vista, de 10, con el presupuesto que tenía el equipo y donde habéis acabado, a falta del partido de ese Fuenlabrada, bueno, Deportivo de La Coruña Fuenlabrada. Pero qué sensación tenéis dentro del vestuario, porque claro, ahora mismo no podéis marcharos de vacaciones, falta ese partido por jugar, por otro habéis hecho los deberes. Y Javier Tebas, en unas declaraciones al canal Vamos, cuando iba a reiniciar la liga, hablaba de que si habían más de tres positivos era por negligencia de la gente. No sé qué pensaréis vosotros. Bueno, muchas gracias por lo que dices de la temporada, sí que creo que este equipo ha hecho un temporadón, pero bueno, creo que no se ha terminado todavía. Mañana venimos aquí, tenemos test que hacer, porque bueno, creo que tenemos un partido importante el jueves, creo que es. Y bueno, nosotros con la mentalidad puesta en Zaragoza ya, creo que nosotros hemos hablado en el campo, el equipo ha hecho un buen trabajo, ha sumado tres puntos y bueno, lo que ha pasado en el Deportivo de La Coruña Fuenlabrada, creo que nosotros no tenemos que hablar de eso, solo que hay unas normas, el mundo del fútbol tiene que dar ejemplo y bueno, si hay unas normas están puestas para todos y los protocolos que seguimos es el que es y bueno, que estamos metidos en una pandemia mundial y bueno, que nosotros los futbolistas somos unos privilegiados y si nosotros no damos ejemplo haciendo lo que nos gusta y divirtiéndonos, pues no sé quién va a dar ejemplo. ¿Entendéis que vais a ser vosotros los que vais a jugar el playoff? ¿Que debe de ser así? Bueno, yo entiendo que nosotros hemos ganado, hay un partido que no se ha disputado, no sé qué medidas tomará la liga, pero bueno, creo que las normas están ahí para todos y creo que, vamos, que si al principio de, antes de reanudar la competición con todas las medidas que tuvimos que tomar, el tiempo que estuvimos parados, jugar cada tres días, creo que fueron muy claros en las normas y bueno, ahora le toca a la liga, al señor Javier Tebas decir lo que hay y bueno, las normas están ahí. Nosotros no podemos decir más, nosotros hemos hecho nuestro trabajo, hemos ganado al Oviedo, que ha sido un partido muy difícil y nada más, esto es lo que nos toca a nosotros, prepararnos para el jueves. Paco. Sí, Pérez, enhorabuena por la temporada, también por ese gol importante que al final es el que os metes estos clasificados, pero cuando dices y aseguras que jugáis el jueves contra el Zaragoza, ¿en qué te basas para asegurar eso? Cuando desde la liga hablan que el día 30 se jugaría el partido suspendido y que serían agosto, las primeras jornadas de agosto, cuando se jugaría el playoff. Sí, yo me baso en que, bueno, buenas noches Paco, yo me baso en que, bueno, venimos haciendo un test cada dos días antes del partido y, bueno, a nosotros se nos acaba de notificar que mañana, primera hora de la mañana, tenemos test. Bueno, será porque está previsto jugar el jueves, ¿no? ¿Entonces no? ¿Entonces sí? ¿Entonces no? Pues así estamos, Paco. No sabemos nada, por eso es lo que le he dicho. En teoría, cada dos días antes nos hacemos test y, bueno, a esperar. Claro, ya, ya, como bien he dicho, pues nosotros lo hemos jugado en el campo, hemos ganado, esto es atípico, es una pandemia mundial y, bueno, es lo que es. ¿Quién tiene otra pregunta? Paco, Paco. Paco o que no, Paco, dale. Sí, quería preguntarte si se cumple lo que dice la liga, es decir, que dentro de diez días se jugaría el partido suspendido y que el playoff sería luego, en los primeros días de agosto, ¿con qué intensidad vais a entrenar vosotros si no tenéis seguridad ninguna de que al final haya el premio de esta sexta plaza? Ya, sí, nosotros con una intensidad, pues la de siempre, pero mi pregunta es, ¿y el Depor, con qué intensidad va a jugar? Claro, claro, a eso me refiero. Esa es mi pregunta. Nosotros pues vamos a entrenar porque al final estamos luchando por algo bonito, pero el Depor, lamentablemente, es equipo de segunda división B, ¿con qué intensidad van a entrenar esos jugadores? Son profesionales, por supuesto, pero no es lo mismo. Si todos tenemos que jugar a una misma hora las dos últimas jornadas, creo que está para eso. Y bueno, como bien digo, las normas están para cumplirlas y ya está. La liga es la que manda, al fin y al cabo. Cristian. ¿Entenderías, Pérez, que si se jugase el partido y no jugárais vosotros el playoff, se adulteraría la competición? ¿Hablando claro? No se adulteraría porque es un partido de fútbol, pero creo que, como bien digo, son unas normas, hay que cumplirlas. Las normas están para algo. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo el día 20 de julio. Hemos ganado. Nosotros, a día de hoy, a esta hora, estamos en playoff y eso es lo que es. Yo no quisiera estar en la piel del deportivo porque a ellos han jugado con su salud. Eso es lo que pienso yo. A mí no me gustaría ser jugador del deportivo en estos momentos. Bueno, pues acabamos aquí. Muchas gracias por participar. Gracias. ¡Gracias!